La estrategia busca que los jóvenes encuentren alternativas sanas para divertirse en su tiempo libre. Esta mañana la actividad se realizó en la UIS. Tenemos seis casas de desarrollo integral juvenil, ubicadas en el Parque Recreativas Américas, Los Colorados, El Norte, Campo Hermoso, Victoria y Polideportivo Ciudad Bolívar. Hoy estamos conmemorando un día muy especial en un evento de lucha contra las drogas y el consumo y efectivamente el tráfico de estas sustancias. Estamos vinculados con la Secretaría de Salud para que entre todos como administración y como ciudad podamos darles más oportunidades a nuestros jóvenes. El objetivo es impactar al mayor número de jóvenes de la ciudad. La idea es realizar este tipo de actividades lúdico-recreativas en colegios, parques y espacios públicos de Bucaramanga. Se hace parte de una estrategia muy importante que se denomina Estrategia Punto Joven que está en el marco de los lineamientos de una hoja de ruta de atención integral juvenil que estamos construyendo para poder fortalecer el modelo de atención integral de nuestros jóvenes. Aquí estamos hoy con toda una oferta lúdica, recreativa, deportiva, en donde los jóvenes pueden realizar diversas actividades y poder así también dar uso y manejo del tiempo libre en un espacio abierto, en un espacio de encuentro con sus amigos y obviamente en un espacio de uso de este tiempo libre de forma, digamos, positiva. Asimismo, la entidad estructuró un programa de atención que busca fortalecer seis ecosistemas en las casas de la juventud, en donde se ofertan espacios de cultura, deportiva, recreativa, acciones formativas, fortalecimiento del liderazgo, desarrollo y apoyo de emprendimientos, así como articulación de la oferta de empleabilidad. Gracias. 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 Gracias.